Leopilla Rivera en una situación bastante complicada con una de sus familiares. Entérate de qué se trata todo esto y por qué hay una tía que lo estaría acusando de algo muy desagradable. Te contamos todos los detalles en Famous Close Up. Amigos, la dinastía Rivera constantemente está involucrada en polémicas completamente controversiales y pues constantemente estamos hablando de la chica Rivera en este programa, pero definitivamente el día de hoy está sucediendo algo tan increíble que definitivamente el puesto se lo lleva el toro del corrido y se gana nuestro protagonismo el día de hoy. Resulta y acontece que apareció una tía de Lupillo Rivera que se llama Pita Saavedra y pues presuntamente esta señora está alegando que Lupillo Rivera encontró un talento nato en su hija llamada Katia y pues le prometió hacerle toda una producción, una discografía entera, pero luego de haber grabado los primeros sencillos, pues Lupillo Rivera se desapareció y los dejó valiendo, amigos. Aquí les traigo qué fue lo que dijo esta señora Pita acerca de todo lo que está sucediendo con Lupillo Rivera. Se dio cuenta, por supuesto, que tenía talento la niña que lo tiene y la contactó. Amigos, actualmente Katia tiene 17 años y pues cuando comenzó todo ese lío apenas Katia estaba comenzando en la música con 13 años. Aparentemente Lupillo Rivera pues le prometió que la iba a meter en todo este tema de los medios de comunicación y por supuesto como la niña también era bastante linda, pues le prometió meterla en el mundo del modelaje, sin embargo todo esto quedó en cuentos, amigos. Entonces grabaron, les dijo déjenme las canciones, yo les voy a producir todo esto. Este es el punto controversial porque una vez que esta señora nos confirma que grabaron las canciones, pues luego de esto es donde se pone bueno porque Lupillo Rivera no volvió a aparecer más. Yo les voy a producir todo esto, yo la voy a subir, bla 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 y yo les mando el máster, yo les voy a mandar las producciones. Amigos, Lupillo Rivera definitivamente está quedando muy mal parado en todo este tema y esta señora va con todo a dañar la imagen de Lupillo Rivera, incluso a que no adivinan. Sacó a colación el tema de cuándo perdió la vida Jenny Rivera y pues que Lupillo Rivera a los días ya estaba grabando un nuevo sencillo y esto fue causa de discordia en la dinastía Rivera. Esta señora no se está guardando nada y pues cerró con parte de la entrevista con la siguiente frase. Nunca le mandó las producciones, se quedó con ellas, yo ya me cansé. Amigos, como siempre en Famous Close Up te traemos las dos partes y pues resulta y acontece que Lupillo Rivera se defiende y este hombre saca las uñas diciendo lo siguiente. Gente que no tiene talento y tiene que buscar qué hacer para llamar la atención. Amigos, esta señora llamada Pita pues realmente sí es tía de Lupillo Rivera, de hecho es hermana de Doña Rosa y pues constantemente según lo pinta Lupillo Rivera, desde que él tiene uso de conciencia la señora Pita ha sido completamente problemática. Una de las cosas que nos dijo Lupillo Rivera pues es que evidentemente todas esas canciones sí se grabaron pero él le entregó absolutamente todo a estas personas pero lamentablemente como Lupillo Rivera lo pinta pues ellos esperaban prácticamente que Lupillo los subiera a las famas de un día para otro y pues evidentemente las cosas no son así. No, yo le entregué todo a Cácer y a su mamá. Una de las cosas que le preguntaron a Lupillo Rivera en esta entrevista pues era básicamente ¿Por qué esta señora acusa a Lupillo Rivera de que él le ha quitado las canciones, le ha quitado todo su trabajo a la niña Katia? Pues sin ningún pago monetario, ningún favor a raíz de esto y pues Lupillo Rivera nos confiesa algo que la verdad tiene toda la razón. Resulta que Lupillo Rivera pues pagó toda la producción de estas canciones incluso contrataría mariachis y todo este tema para que fueran a cantar en vivo y pudiesen grabar todo este tema. Katia fue grabar en la casa, en la mansión de Lupillo Rivera en el momento pues que él encontró como un brillo nato en ella. Sin embargo esto es lo que nos comenta Lupillo Rivera acerca de esos comentarios de que él pues le habría quitado todo el trabajo a la niña de 13 años. No, mira, fíjate que cuando tú pagas una producción, pues la producción es el que la paga. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema porque la verdad esto está cada vez más picante. Los leo acá abajo y me encantaría saber de qué parte estarían ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famo Close Up.